A vos si no te lo quieres ir a la puerta No vas a venir de lejos de donde dije Miralo, que yo te vendo unas captaciones unas captaciones vas a ver vas a ver los nerviosos ¿Que opinas de eso de su prima? Buenas días, dale ustedes para todas que mi prima me dijo que mi prima me dijo que me dijo, vamos a ver a este cliente ahí vamos a... Te viste eso Te das cuenta Chely, en vez que te pones a planear algunos videos, algunas actuaciones pensando en esa cochina ¿Ah? ¿Ni que? ¿Para que me dicen que me puedo ver videos ni el favor hace ya? Tampoco me digas de eso un frente público mujer hombre Pues si, hay cosas que no me interesan Pues es que no estás el paro Pues no, por eso estaba en mis videitos ahí ¿Y despues? Esa es Chely Vos Chelya comportaste vos hombre Y así va la prima también viviendo todo eso La Melisa dentro del baño va a estar Sin casaca Yo también Decía que la Melisa ¿Ah? Sí Es que dice que las Chelya le va a meter el dedo a la Melisa y después la Melisa a la Chely O sea que las dos se van a ayudar No, yo ya sé, yo estaba viendo eso porque ya sé con qué me voy a hacer Oye, ¿qué dice? Ahhhh ¿Qué lo vas a hacer? A ese que está parado ahí de camisa negrita con rosado Ah, es esta Perrotadito Ahhhh No muchachas, eso no está bueno que sea Por eso el teléfono Es cierto que dicen mucho Que aquí está la maldición Es cierto O sea, la perdición y la bendición O sea, si vos miras cosas buenas Excelente Pero si lo usas para cosas malas Pues cierto, ahí están Sí O sea, que ese paratito Mira, este es el que pierde todo De verdad Este es el que pierde todo Por eso un niño no debería dar un teléfono tan pequeño Fíjate que no No está bien ¿Por qué razón? Porque en el teléfono están todos Sí Si vos buscas tal página te aparece Si vos miras algo, ahí está Ustedes son archivos que están ¿Estás viendo con las patojas ahí, Vete? Y él Despertando llenamente, eh Hasta la lengua saca Mira todos los videos que nosotros los subimos Están almacenados Mucha, ahí no les da pena Puchica, nosotros vamos a preparar algo especial allá Mientras que ustedes aquí Es que planeando Estaba lo que vamos a buscar Melisa, Melisa, Che 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 ¿Qué opinaría vos Boris? Está bien así, no? Para mí O sea Pues Digamos que va a ser tu mujer Y Y la vas a encontrar así En esa forma Que no se conforma en nada Vas a tener un montón de hombres en tu casa Sí Fíjate en este caso Así como la chela Así la encontramos ahorita Ahí entran dudas, va Así como aquel O aquel que es el marido Quiere decir que De su boca salió Que no le hace el paro ya Entonces Ella está buscando métodos ahí Sí Y puede que busque a hombres más Para que le quiten Y le sanseen Imagínate que llega un pescadero O el que vende helado O lechero O mira Al suave entra Lo malo hasta que luego me lo hice Peque Si no le hago el paro Ya te lo dijo ¿Qué más? ¿Qué crees que te haga? Pero anteriormente no me ha dicho Mala onda o qué Denle más Si querías más ¿Y cómo le hacen frente? Que ese más que vos tenés Ya tenés cachos Ya Ese tiene ¿Cómo se llama? Tienes carnales No te he dado cuenta Porque mira así como Con la cámara de ella Un ejemplo de Kichi Que no le quitó la gana Entonces que cuando lo hacen Así como Cuando lo hacen Se queda con ganas ¿Qué hace? Buscar quién ¿Quién le quita la chica? Sí porque me he dado cuenta Aquí entran entre ustedes Yo me he dado cuenta de ella Ajá Ya no Ya muy profundo Dijo uno ¿Ya te he dado cuenta? No sé que no Me he dado cuenta Sí muy profundo En los pozos pues ya está No Está muy hondo No Ya no encaja Ya no encaja Me he dado cuenta ¿Pero por qué no me lo dijo anteriormente? No que hasta ahorita Si su con sabe saber quién Carajo A su ex le hundió uno ¿Y usted? Mera Lo dejó todo chingado Cállese ¿Usted peor es? Si les contara todo aquí Ay yo se río Un rebajo mejor Para eso evitar Cosas Problemas Igual Porque si yo hablo mal de ella Pues me van a decir poco hombre Bla 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 Y si ella habla mal de mí Igual va mejor Mira ya te dijo que Que no le haces el paro Si le haces el paro En pocas palabras Ya te dio en toda la nuca Que vos no aguantas Exacto Pero bueno Ya ella quiere decir eso Mira ahí donde lo están viendo Voy en la hamaca De Elisaía López Ahí Ayer lo arregló Bien arregladito Mira Es que aquí está palito De hace soma Por eso nos venimos para acá A verlo Es de Elisa cuando está bien cansado Se viene mi hermano aquí A tomar su coca Tranquil ¿Vos Chele? Que ataca Me dale brilla No se acuerda mencionar Elisa Mira Ella le dijo Que por dios santo Que mujer Ella ni puede hablar bien Dice ella Tantas tamudas Si la de edad Es como que ya la sienten ya Como Ya la sienten ya Pues Oye Me quedan de fuera Ah La Isa Oye Jalo Es que hable mal ¿Vos vas a ver lo que cargas? El que tu vio entonces Era leñudo Pero no lo sientes Es el otro detalle Que tal vez ya ha pasado Con uno Más grande Si Y ahorita va a caer con una miseria Como que no encaja No encaja Pero Mejor que ella hable Para hablar yo mal de ella No mucha hambre Es que no te vas a preparar algo Y mira esa babosada Asco De ver Sin casaca Convideos con nosotros Miramos con la melisa ¿Todos los días me van a hacer? No Porque yo no tengo internet No puedo ver Eso Está compartiendo Eso extranjero Está compartiendo Vamos a ver Ah hasta donde cae su mentira de la melisa No Mostrarle Shelly Vamos a ver Yo no le estoy compartiendo mentirosa Mentirosa ¿Dónde está? ¿Dónde está compartiendo? Galax A14 ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? A24 Y aquí otro teléfono cerquita no hay Aquí no hay wifi Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Esa lleva a verte No Tengo una cosa Estoy viendo aquí Y supongamos Que está solito aquí Viene otro Porque ya están Están calientes Y viene otro solito Y Fijo Si es posible Se los llevo Un triplito Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Te imaginas uno aquí Y la otra Pero bueno Es cuestión de llevarlo No hombre Pero no deberían hacer así Muchas dejen de ver A vos Hombre Eso no le lleva nada bien a uno ¿Qué se saca en ver eso? Ver Ver Como que si Como que si Tuviéramos Mejor lo que van a hacer Cuando vamos a Empezar a grabar A quitar todos los teléfonos Exacto A quitar todos los teléfonos Exacto Y lo vamos a ver en la casa Amoriza Hasta cuando terminamos De grabar todito Todito los videos Entonces le da el teléfono Pero en la casa Hay que mirar que hacen ellos Ya en la casa Puede llegar el lechero Puede llegar el panadero Puede llegar el Escadero Un montón Si eso vamos a hacer hoy Chely Vamos a quitar todos los teléfonos Solo que se le pongan Un ticero para No perderlo Igual lo conocen el teléfono Solo me dan el teléfono Lo echamos en un Un algo Que tenga llave Y ¿Para qué más? Solo de la chely Quítenlo Porque ya veo que A usted también Todo Solo de la chely O solo los que no hacen caso Por ejemplo En este caso Que están viendo eso Mejor quitarla de ellos Pero si ya miramos al diablo Viendo esa babosa También se lo quitamos ¿Pero por qué el mío? ¿No sabe que no tengo teléfono? No me cuento ¿Por qué el mío? ¿Por qué el mío? Porque el mío Acá es una cosa buena también ¿No? Tokea me pidió este wifi para ver el video ¿Pero si es tu wifi que está conectado? ¿Si o no? ¿Es tu wifi? Me pidió pero yo no le di No seas pajerasa Mira ¿Cómo crees que va a agarrar el wifi de ya para acá nosotros que empezamos a grabar y estando aquí? Yo no le di No le di ¿Dónde fui yo? Tal vez Tal vez fue alguno de este ¿Usted tiene teléfono? ¿Usted tiene teléfono? ¿Le está dando wifi a Chely? Yo no estoy andando Tal vez el Boris o el Armar ¿Vos le estás dando wifi a la Chely? ¿Qué? ¿Seguro? No le estoy dando nada de wifi para todo ¿Y vos? Ni yo Yo ni tengo internet ¿Te va a mostrar el mío también? Ya Esperate te voy a mostrar el mío también El mío está apagado Ahí está miren Es la melisa Ni yo tampoco no tengo internet Si la melisa cae en la contraseña se echa a ver todo Exacto Si es la contraseña de la melisa porque ahí está la conexión No Hoy en adelante vamos a quitar los teléfonos Ahí sí que Me van a disculpar Dime que nosotros estábamos hasta allá No solo a la Chely está usted también No señor No pero déjese de paz Lo van a quitar Me voy a apretar a alguien para que lo dice que lo voy a llamar No se va a poder ver los encierros en la calle ¿no? Si Si porque mira a Chely Mira eso Si le dice a uno del grupo Fuera del grupo No se Vamos allá Imagínate que van a hacer pa 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 Todo eso no está bien No está bien No está bien No está bien Más que todo hay que ver que se hace Bueno vamos a ver la melisa y la Chely y los nudos a llegar a sus casas Ya te pasa ya Bueno pues entonces nos vamos a ir despidiendo así que gracias Y pues Vamos a cambiar de orden aquí porque si no estamos jodidos Mejor dame tu teléfono una vez No Vamos dame tu teléfono una vez Dame tu teléfono Es que mi teléfono sirve No dámelo No A esto estamos grabando Vamos a ir a sacar tu teléfono Yo no 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 tu teléfono Por uno pagan todo Ahí está Por favor Agarramelo Boris Lo vamos a echar en una cajita Dejate porque así si no 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 Tres Boris No 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 Vamos Vamos Para allá Que se lo metan en una cajita Vamos